Una mujer salió de un aeropuerto, paró un taxi y le dio la dirección al conductor. Tan pronto como se fueron, la mujer comenzó a hablar. Su parloteo molestaba al conductor. Se volvió hacia ella y le dijo, No puedo oír lo que estás diciendo, estoy casi sordo. La mujer se sorprendió y no abrió la boca durante el resto del viaje. Solo después de salir del taxi, se dio cuenta de que el hombre le había mentido. ¿Cómo lo entendió la mujer? Si el conductor tuviera problemas de audición, no habría podido escuchar la dirección. El detective James fue invitado al colegio Long Hill, donde a más y más estudiantes les robaban sus cosas. Se le pidió al detective que investigara estos casos. En una semana, el hombre tenía tres sospechosos. Les preguntó, ¿qué estaban haciendo cuando ocurrió el último robo? Tomás dijo, ese día estaba afuera. Tuve que llevar a mi hermana menor a sus ensayos. Amanda respondió, Pasé ese día en la biblioteca preparándome para mi presentación. Y Ryan dijo, Este verano me voy a Dinamarca con mis padres. Por eso pasó todo mi tiempo libre aprendiendo holandés. El detective James comprendió de inmediato quién estaba mintiendo. ¿Puedes resolverlo? Era Ryan. En Dinamarca, hablan danés. El holandés es el idioma oficial de los Países Bajos. Jason trabaja en la misma empresa que Amy, una chica brillante y encantadora. El chico ha estado enamorado de Amy desde que se conocieron. Para atraer su atención, Jason aceptó participar en el juego desafío mental organizado por su empresa. La primera tarea es resolver un rebus. Jason recibe una hoja de papel. Eso es lo que ve allí. No le toma mucho tiempo encontrar la respuesta. ¿Cuál es? Es promesas rotas. Jason es uno de los pocos que dio la respuesta correcta. Pasa al siguiente nivel. Se encuentra en una habitación llena de cosas aleatorias. Tiene que encontrar allí un objeto que sea la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué sube cuando cae la lluvia? Mira alrededor y ayuda a Jason a encontrar el objeto que necesita. El hombre eligió el paraguas rojo y blanco. Y esa era la respuesta correcta. Su próximo desafío es salir de un sótano. Allí no hay ventanas. Jason solo ve una puerta con una cerradura con combinación de letras. Lo único que probablemente pueda darle alguna pista es una nota que encuentra en el rincón más alejado. ¿Cuál es la palabra de código? Jason necesitó más tiempo para resolver este acertijo, pero logró salir del sótano. La palabra clave era listo. La llave de este acertijo estaba escondida en el alfabeto. Y más tres letras es L. J menos una letra es I. Y así sucesivamente. Jason se sorprende al descubrir que es uno de los dos concursantes en llegar a la final. Ahora tiene que hacer todo lo posible para ganar. El chico se acerca a una mesa con tres tazas encima, pero solo una de estas bebidas es segura para probar. Las otras dos están envenenadas. Y aunque un error no le costará la vida a Jason, las consecuencias serán desagradables. Las bebidas son té con azúcar, cappuccino y chocolate caliente. ¿Cuál debería elegir Jason? Si realmente hubiera azúcar en el té, se habría derretido por completo, pero no sucedió. El cappuccino se ve sospechosamente verde. Probablemente no sea seguro beberlo. Jason optó por el chocolate caliente y ganó el desafío. Amy definitivamente lo notará ahora. Hay tres personas en las cabinas del baño. Trata de descubrir quién es una mujer embarazada. Es la que lleva las zapatillas desatadas. A menudo es difícil para las mujeres embarazadas inclinarse para atarse el calzado. Dos personas nacieron en el mismo momento, pero no celebran su cumpleaños el mismo día. ¿Cómo es posible? Nacieron en diferentes zonas horarias. En una de estas zonas ya era el día siguiente. El detective Brown estaba cenando en su cocina. De repente escuchó gritos provenientes de la casa de sus vecinos. Corrió allí. La puerta estaba abierta. Cuando entró corriendo, vio un paramédico inclinado sobre un hombre que yacía en el suelo. Una vez que el médico vio al detective, exclamó. Se cayó por las escaleras. Por suerte, solo está inconsciente. Tengo que llevarlo al hospital. El detective Brown no tuvo que pensarlo dos veces. Llamó a la ambulancia y arrestó al hombre en el acto. ¿Por qué? Cuando el detective corría hacia la casa de los vecinos, no vio ningún automóvil afuera. Entonces, ¿cómo llegó el paramédico? ¿Y cómo sabía que se necesitaba su ayuda? No los tienes cuando naces, pero los obtienes más tarde. En varios años, ya no los tienes. Pero luego, vuelven. Pero en una forma diferente. Muchos años después, pueden volver a abandonarte. ¿Qué son? Son tus dientes. Un delincuente apareció en un pueblo pequeño y dos mujeres jóvenes desaparecieron. En este momento, una tercera chica está siendo secuestrada. Cuando vuelven, sí. Se encuentra en un pozo con otras dos chicas. El pozo no es particularmente profundo, así que deciden intentar salir de ahí. La más baja y delgada de ellas se sube encima de las otras dos, pero no puede llegar al borde del pozo. ¿Qué pueden hacer las chicas para salir de allí? La más alta de las chicas debería subir a la cima. Tiene brazos más largos y llegará fácilmente al borde del pozo. Te pierdes en el bosque en pleno invierno. De repente, ves una cabaña. Está oscuro y frío adentro. Solo hay una vela en la mesa y una chimenea con leña en la pared. Sacas tu caja de cerillos y ves que solo queda un cerillo. ¿Qué deberías encender primero? El cerillo, por supuesto. Era invierno cuando una pareja de ancianos terminó de construir una casa nueva y bonita. El marido era responsable de la construcción, mientras que su esposa era decoradora autoproclamada. La casa se veía hermosa. Muy orgullosos, invitaron a sus nietos adolescentes a conocer su trabajo. Pero en una hora, el chico y las dos chicas lograron romper varias ventanas. También derribaron la cerca, quitaron las decoraciones y arruinaron el techo. Pero lo más extraño era que a la pareja de jubilados no pareció importarle. Simplemente sonrieron mirando a los adolescentes. ¿Puedes descubrir qué estaba pasando? Los abuelos hicieron una casa de pan de jengibre e invitaron a sus nietos a comerla. Cinco cuestan 25 dólares y 25, 50 dólares. Si compras 255, pagarás 75 dólares. ¿Qué es lo que estás comprando? ¿Y cuánto cuesta un artículo? Estás comprando números de casas. Y uno solo cuesta 25 dólares. Un lunes lluvioso por la mañana, un automóvil atropelló a una mujer en el paso de peatones y se alejó a toda velocidad sin detenerse. Afortunadamente, la mujer no resultó gravemente herida. Incluso logró describir el vehículo antes de ser llevada al hospital. Era una furgoneta verde. El accidente ocurrió en un pueblo pequeño. Por eso la policía supo fácilmente que solo había tres autos así allí. Encontraron e interrogaron a todos los propietarios de los automóviles. Gary dijo, Mi hermana participó en un concierto en otra ciudad. La llevé y esperé a que terminara el espectáculo para traerla de regreso. Ángela le explicó a la policía que había estado ocupada con algunas tareas domésticas. Hizo jardinería, lavó su furgoneta y cosas por el estilo. Larry respondió que estaba enfermo, por eso pasó todo el día en la cama bebiéndote caliente. Los policías comprendieron de inmediato quién mentía. ¿Quién era? Era un día lluvioso. Lavar un auto y hacer jardinería cuando llueve, no es la mejor idea. Ángela debe estar mintiendo. Un hombre estaba en un edificio de ocho pisos cuando comenzó un incendio. Saltó por la ventana, pero ni siquiera se lastimó. ¿Cómo es posible? El hombre saltó por la ventana de la planta baja. Dos personas están de pie cerca de un río. Ambas quieren llegar al lado opuesto. Pero el bote solo puede transportar a uno de ellos a la vez. Es verano y el río no está congelado. Y aún así logran llegar a la otra orilla. ¿Cómo? ¿Cómo? Estaban en lados opuestos del río. Un pueblo tenía una ley extraña. Todos los hombres que vivían allí tenían que estar bien afeitados. Pero a ningún hombre se le permitía afeitarse a sí mismo. Solo tenía licencia para afeitarlos una persona de 40 años que tenía una barbería. Pero entonces, ¿quién afeitaba a esa persona? No había necesidad. Esa persona era una mujer. Una madre le prometió a su hijo que le pagaría 60 dólares la hora si se lavaba las manos durante 6 segundos antes de comer. Su hijo hizo eso y la mamá le dio su bien ganado dinero. Pero el chico estaba molesto. ¿Por qué? Porque recibió solo 10 centavos.